El cangrejo indio ¡Vámonos! La niña llorando Y pidiendo auxilio Salen en el cover con tombo des En la partida Tanten un Robert Un Latin lover Y esperan que nos mole Corred insensatos Os matando y paso el rato Las groupies en grupo Son gripes y yo las grapo Me cambió de nombre Como si fuese alegría Ahora soy el nuevo yo Estoy delante de nuclear La inspiración ha llegado Tarde pero ha llegado Está claro que sin enfado No se llega a ningún lado Si el hip-hop fuese un planeta Tú estarías en Plutón Me da que no comprendes La gravedad de la situación Espero que esperarte Nunca llegue a ser opción Y que después de la actuación Solo me guardes Odio y rincón Alta mi estandarte En cada canción Mi desodorante Huele a sudor Alta mi estandarte En cada canción Para la próxima Su avistante de ron Alta mi estandarte En cada canción Mi desodorante Huele a sudor Alta mi estandarte En cada canción Para la próxima Su avistante de ron Canta rígis No digas pabilón En cada canción Ritmos sincopados Causa síndrome de saltación Cállate niñato Vamos no me jodas Que puedes esperar De alguien cuya Perifavorita es Borat La recepción de tus células Disminuye Por falta de potasio Tu organismo se destruye Como como un elefante Duermo como una marmota Le pego para todos A todas tus mascotas Cuidado cuando miras Con esa cara de fijo Puedo ser el próximo Profesor de lengua De tu hijo Deja que fluyan Tus oídos se destruyan Pues ando desnudo Por mi casa Y por la tuya 2013 trae número 13 Va a ser una mierda Inicia la contienda Trae palos y piedras De balleras de Mariona En lo alto de la sierra Si hicimos que talarte Talará mis motosierras Al sistema griego Se le ha metido un trollán Me pedí perdón Con un besito Y con flores en un ramo De cualquier prado De cualquier jardín iluminado No hay nada más bonito Que ver un banco incendiado Por mucho madrugar No va a bajar Dios ayudarte Yo me quedo en mi cama No me apetece levantarme El arte del arte Con un litro en el parque Me mantengo frente al micro Levantando mi estandarte Alza mi estandarte En cada canción Mi desodorante Huele a sudor Alza mi estandarte En cada canción Para la próxima Suavidad de terror El sheriff está en camino Y la policía también Y la policía también Muchas gracias Y el vice policía Ha escapado el retrasado ¡Vamos! Yeah, yeah Bitworth Puto país de mierda Puta vida de mierda Menos mal Que aún me queda ladrar Sobre este instrumental Brutal Tu al amanecer Entre rejas Como Eduardo Manos tijeras Depilándose las cejas Nueva entrega Nuevo yo Sin traje Sin camuflaje ¿Qué quieres si el mundo Es un desguace de conciencia? ¿Dónde pesa más la religión Que la ciencia? Deja el gimnasio Y apúntate a la quema De palacio Estado aní Como la sociedad Fuma armada Y orden al pegarla Niños que protestan Maldita puerca delegada Procura no está cerca de mí Somos el génesis De tu porvenir La rabia y el odio Hacia ti son mi elixir El empujón Que me ayuda a seguir Hoy solo insultos Mañana actos Somos muchos Somos fuertes Somos uno Téntalo No podrás huir No pares pactos Bienvenido al entreacto Aquí mueren parásitos Escúchese político Reyes Enfadado Rap concienciado Únete al suerte Olvida las fetas Y ponte una capucha Despertado Hay peor esclavo Que el que cree Que necesita un amo Escucha mi reclamo Levanta el puño hermano Sal a la calle y grita Recupera tu vida Recupera tu vida Despertado Hay peor esclavo Que el que cree Que necesita un amo Escucha mi reclamo Levanta el puño hermano Sal a la calle y grita Recupera tu vida Recupera tu vida Recuperala tío Eso es Gracias por ver el video.